A futuro, que cada vez que hay una desaceleración de la demanda agregada en España, que las empresas ven cómo su demanda se reduce, la forma de ajuste sea a través de despedir, especialmente de despedir, aquellos trabajadores con contratos temporales. Eso se tiene que acabar, eso se tiene que modificar. Eso ha llevado a que tengamos ahora situaciones de tasa de desempleo que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista social, especialmente en lo que es el empleo juvenil, y de ahí la importancia de la reforma laboral. Y, por otro lado, también que se hayan tomado medidas en todo lo que es el saneamiento y la solvencia del sector bancario. La agenda reformista del Fundo Gobierno Español va a continuar en los próximos meses con proyectos tan importantes como la ley de unidad de mercado, como la ley de modificación de lo que son los organismos reguladores y supervisores en los mercados de bienes y servicios. Y, a su vez, también la reforma financiera se irá complementando, se irá terminando en las próximas semanas. España está haciendo ahora lo que Alemania hizo hace diez años. Está haciendo ahora medidas, está tomando medidas y estando llevando a cabo reformas para mejorar el comportamiento de su mercado laboral, para mejorar su competitividad, para hacer frente a problemas que existían en las finanzas públicas. España ha tomado medidas en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estamos convencidos que eso se va a producir, que eso va a tener, como comentaba anteriormente, consecuencias notables y muy positivas desde el punto de vista del comportamiento futuro de la economía.